La leyenda de Cantuña que salvó su alma. Leyenda de Ecuador. Se cuenta que en la época colonial, el indígena Francisco Cantuña ya estaba cansado de trabajar. No podía más. Si no entregaba en el tiempo convenido la construcción, se iba a la cárcel y le pidió ayuda al demonio. Le dijo que le da lo que quiera, pero con la condición que lo ayude a terminar el atrio de la iglesia. Ahí va la leyenda. Tenían que hacer el atrio de la iglesia de San Francisco. Y a un autóctono de Quito que sabía ese trabajo, los frailes lo contrataron por un pago fuerte. Le adelantaron oro. En un límite de tiempo, si no cumplía, ellos lo mandarían a la cárcel por no cumplir su contrato. Pasaba los días y la construcción no se terminaba. Había muchas rocas que poner. Ya estaba desesperado, pues no quería ir a la gallola. Se fue a un cuarto solo a llorar. De momento se le presentó el maligno y le dice, No temas, soy Belzebú. ¿Quieres que te ayude? Te termino el atrio antes del amanecer a cambio de tu alma. Él sin pensarlo contestó, Bien, acepto, pero si falta alguna piedra, no hay trato. Durante toda la noche, cuadrillas de cientos de diablillos chambeando. Un montón de diablos. Ya faltaba poco del amanecer. El aborigen Cantuña vio que ya casi terminaban el atrio. Con devoción reza a Dios y le pide ayuda. El trabajo se terminó. El demonio al querer llevarse el alma de Francisco, éste lo detuvo. Espérate, espérate, espérate. El convenio ha sido incumplido. Quedamos hasta la última piedra de la construcción. Y no fue así. Falta una piedra. El trato no se cumplió. Cantuña sacó de su poncho una piedra que había escondido muy sigilosamente después del trato antes que empezaran a trabajar los rojos. Lucifer se sintió ofendido, burlado y se fue al infierno sin su paga. Antes de irse, el diablo lo insultó por el agravio. De no ser por una piedra que no ponen los demonios en el atrio, así el nativo Francisco Cantuña salva su alma. ¡Chupi!